Son tantos los recuerdos que nos llegan, tantas páginas en blanco que no se llenarán Hoy conté nuestra historia y podía llorar, cada vez la cuento como si aún se llegas en mi vida Como si al llegar a casa tú me escribieras, como si nada hubiera acabado ya Y al despertar lo nuestro se irá igual Pero tú no estás y no voy a llorar, yo te quise bien y tú no lo sentiste igual Hoy voy a tomar y no voy a dejar, no te sorprendas si te llamo pa' tu voz escuchar Y dime qué hacer, pa' mí no es fácil, si no escucho tu voz cerca de mí Cuando nos prometimos que no te ibas a ir, escaparíamos los locos en París Dime cómo olvidaste pa' ser igual, que ahora tu boca en mí ya no pide más Y dime más ¿Dónde estás?